Sus mentiras. Es tenerlo a ratos. Es perderlo toda la vida. Yo no quiero hacer sufrir a Titina. Y tampoco lo quiero hacer sufrir a usted. ¿Feli? Traerán el caos. ¿Qué pasa? No, no, no. Felipe. Que no se va. Y se deja de meter entre nosotros dos de un terreno. ¿Hace cuántos horas? No importa. Lo que importa es que mañana nos vamos a casar. Prometo que va a ir matrimonio. Se va el enfermero Rojas. ¿O me voy yo? Regresa Enfermeras. Nuevos capítulos desde el 12 de enero a las 10 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. Estamos viendo Especial Paquerete. ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? Pero yo quiero saber si se van a separar o no. Aunque no sea perfecto. ¡La ropa! ¡La ropa! En mi vida nunca había tenido tanto miedo. ¡Por favor! ¡Perdón! Es mi papá. Solo me queda pedirte perdón por ser el idiota más grande que haya existido. Yo me tengo que separar de su papá. ¿Te vienes conmigo a Nueva York? Lo voy a pensar. Nuestros papás son irreemplazables. Si aún no los conoces, tienes que hacerlo. Va a quererte nuevos capítulos. Desde el 12 de enero en las noches. En el 2021 vamos con toda. Canal RCN. Nuestra tele. Vive 100. Vuelve a vivir su vida 100. Convive 100. Si estás cansado, sin energía, tómate un pibe. Celebra y vive. Si estás contestando, o estás sin aliento, tómate un pibe. Ríe conmigo. Con ingredientes naturales, extracto de té y extracto de guaraná. Encuéntralos mil, mil quinientos y dos mil pesos. Cosa está, y baila, y dita, y ven contigo. Buenas noches. ¿Cuál es su denuncia? Ay, ayuda, ayuda. Se escuchan golpes. Sí, señora. ¿Algún tipo de violencia? Sí, le está pegando de nuevo. Así son todas las noches. ¿Estoy hablando con un familiar? No, no. Yo soy su vecina. Soy su compañero de trabajo. Soy su amiga. No, soy su tío. Sé la voz de los que no pueden usar su voz. Llama y denuncia. Lucha contra la indiferencia por la convivencia de tu comunidad. Mujeres, línea 155. Niños, línea 141. Hombres y adultos mayores, línea 122. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. ¿Estos nudos? Sí. Ahora es el final, ahora es el final. Para celebrar y compartir, la respuesta es Olímpica. Mañana descuento del 30% en uvas. Olímpica. ¿Ojos chorosos? Olé, cintina. Olé, cintina. El Ministerio de Educación Nacional quiere llegar a las casas y a los oídos de todas las familias colombianas con el programa radial Historias en Alta Voz. Con este programa de promoción de lectura, los niños, niñas, jóvenes, sus familias y los maestros podrán leer en el campo, en la selva, cerca del valle o en la montaña. Sintoniza Historias en Alta Voz en la Radio Nacional de Colombia todos los jueves de 2 a 3 de la tarde y prepara tus oídos para reconocerte en cada episodio y fascinarte con los libros y la lectura. Es tiempo de leer. Radio Fantástica Bogotá, ciento cuatro punto cuatro Medellín, noventa y cuatro punto cuatro y Cali, noventa y ocho punto cero La distancia es mucho más corta cuando estamos en su corazón Felices fiestas y próspero año nuevo Miles de apellidos Una sola familia Colombia Recibido Ustedes son muy importantes Un saludo a su familia Colombia Confía en nosotros Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones En Jumbo y Metro Hasta el próximo 3 de Enero Con tu tarjeta 5 Sur Smart TV UHD 4K Samsung De cincuenta y cinco pulgadas Un millón Cinientos noventa y nueve mil novecientos Por un dos mil veintiuno Lleno de pataditas De la buena suerte Recibamos el nuevo año Con la gran fiesta De los hogares colombianos Con Orquesta Alquimia Robinson Silva Orquesta Filarmónica de Bogotá Nelson y sus estrellas Orquesta Internacional Los Alfa Ocho Mañana A las ocho de la noche Invitan Jorge Barón Televisión Y Canal RCN ¡Entusias! Aquí estamos en la vereda San Lorenzo En el sector del Alto del Obispo Hace cincuenta y siete años Que vivo en esta finca Yo le doy las gracias A la Agencia Nacional de Tierras Y a todas las personas Que hayan hecho el deber De que tengamos un título Así como Doña Carmen Hoy más de diecinueve mil colombianos Cuentan con un título De propiedad rural Agradecerle a Dios Que tengo ese título Y se lo puedo donar a mis hijos Para que el campo tenga un mejor futuro El gobierno nacional le apuesta A más tierras con legalidad Y hacer de Colombia Un país de propietarios Aunque estés cansado Aunque sea tarde Aunque todo el día estuviste trabajando Este es tu mejor momento Juega con tu hijo Y deja que Lumball Max Alivie el dolor en tu espalda alta Una tableta suficiente Para aliviar el dolor por doce horas Lumball Max Con su nueva y potente fórmula Hace de Lumball Experto en dolores de espalda Cuando el volador es Andrés Que se gana todos los aguinaldos de la casa Y el buscapies es la tía Gloria Que se baila hasta las novenas Cuando bengala y volcán Nos acompañan a cantar los villancicos Cuando las chispitas Son las mellizas Que brillan por su alegría Y estamos en familia Celebrando y cuidándonos Entendemos que en Colombia La fiesta somos nosotros No la pólvora No dejes que niñas, niños o adolescentes la usen Actúa y cuidémonos entre todas y todos La fiesta eres tú No la pólvora ICBF Gobierno de Colombia Solo quienes tienen el factor X Son capaces de reconocerlo cuando lo ven Y aquí tenemos a los expertos Para tener factor X Se necesita mucho más que una buena voz Se necesita carisma Talento Creatividad y personalidad Para brillar con luz propia Se necesita ser único Porque aquí no se trata de ser otra persona Se trata de cumplir tu propio sueño Pronto serás testigo del nacimiento De una nueva estrella Factor X Gran estreno 16 de enero Sábados y domingos a las 8 de la noche Canal RCN Nuestra tele Estamos viendo Especial Paquerete Sábado y domingos a las 9 de la noche Sábado y domingos a las 9 de la noche Papá Domingos a las 11 de la noche